Con el objetivo de preservar las fuentes laborales en el marco de la profunda crisis que atraviesa el sistema de transporte en el interior del país, las tres empresas de colectivos urbanos de la ciudad presentaron procedimientos preventivos de crisis en el Ministerio de Trabajo. Se está solicitando una adecuación tarifaria en sintonía con lo que está pasando en otras ciudades del interior, producto del alza de costos, la eliminación de subsidio nacional, que ha generado la imposibilidad práctica de poder prestar el servicio en forma adecuada. En ese marco, las empresas también han presentado en el Ministerio de Trabajo de la provincia un pedido de procedimiento preventivo de crisis que al momento no ha sido otorgado, aunque se han hecho todas las presentaciones adecuadas, en que el mismo busca principalmente preservar la fuente de trabajo y el servicio. RSA Urbano, Empresas Recreo SRL y Autobuses Santa Fe lo han presentado y la práctica que nos posibilita esto es lograr una mesa de diálogo en el marco del Ministerio de Trabajo que otorga legalidad al acuerdo, dando la intervención a las partes que corresponden, como es el UTA y el municipio local y obviamente las empresas, para que en forma en conjunto se adopten medidas que tiendan a eficientizar los recursos y nos permita transitar esta situación tan compleja. Sin dudas trata de coordinar el desdoblamiento salarial, hacer rotación del personal, ya que no están trabajando en la actualidad la totalidad de la nómina, que son medidas que obviamente son dolorosas, pero nos va a permitir mantener la fuente laboral de la totalidad de la nómina, que es lo que se trata de preservar. ¿Cuántos trabajadores en este caso tienen autobuses? El grupo autobuses, o sea Empresas Recreo y Autobuses Santa Fe, son casi 500 personas y si sumamos a ERSA urbanos, estamos llegando a las 740 personas en la ciudad de Santa Fe que están afectadas al servicio urbano. Además, se espera la aprobación en el Consejo Municipal de la Emergencia en Movilidad, que permitiría agilizar cambios de recorridos y frecuencias, en busca de optimizar el servicio de los colectivos que circulen, dependiendo de zonas, horarios y cantidad de pasajeros. Eso está a evaluar, o sea, se va a hacer con el consenso de todas las partes, pero digamos, se tiene que estudiar y en definitiva plantear para después aprobar. ¿Quiere que sea más eficiente lo que funcione, que sea más eficiente, digamos, en este contexto de crisis? En un principio se va a tratar de no afectar aquellas líneas que tienen mucha afluencia de pasajeros, en detrimento de aquellas que, por cuestiones de horarios o también que no son tan concurridas, no tienen ese caudal de pasaje.